¿Por qué los confunden con narcos o se cruzan enfrente de las armas? Igual cuando los violadores de niños se esconden en las sotanas. Igual cuando nuestra soberanía nacional está a decisiones extranjeras. Ahí no protestan, pero sí quieren callarnos a nosotros. Algunos ciudadanos que se dicen muy patriotas, ayudando a otros extranjeros, olvidando se de su pueblo. ¡Perdón! O, perdón. Jesteśmy na Placu Centralnym w Meksy. Es niedziela. ¡Suscríbete al Meksy! ¡Suscríbete al Meksy! ¡A tamta Nika con Lorenza! ¡Pablo planea para el lugar de la Sina de la Sina! ¡No es super! ¡Suscríbete al Meksy! Hola, ¿dónde estamos? Bueno Trochę es pod el aire Aquí hay una bazilita de Guadalupe, ahora vamos a ir a la mía. Aquí está Tara, Monika, Lorena, Papi. Más en inglés. 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 La abuelita. La abuelita. La abuelita. La abuelita. Y la gente. Algunos están aquí. Algunos están aquí. ega hora. La abuelita. Una abuelita. Colombia. La abuelita. Más de ideal. ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya? ¡Aleluya! 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 ¡Ah, no! ¡No hija! ¡Aleluya! Śpiamo. Jeżdós teore latino. Widcje na cały Solutions. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Monika y Pablo! ¡Hola! 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 ¡Hola, Monika! ¡ieliace, miblo el año! ¡Hola! ¡Los lío! ¡Hola! ¡Celente, mięso! ¡Hue ¡Las lío, mięso! ¡Las lío! ¡Gracias! ¡Suscríbete! En el barrio el barrio. Seguimos en el barrio. Nos salió a la gente. Se ven el barrio. Vamos a esperar en el barrio. Se va a ver el barrio. Se ven el barrio. El barrio es un barrio. Se ve un barrio. Se ve un barrio. ¡Gracias! Jedziemy do Pochutli. Standard autobusu, no jest jak jest. Na razie nie komentujemy. Tu widać ufa pana kierowcy. Tutaj jest to najważniejsze. Mexiko na dieta ama como yo. Nikt ci nie kocha tak jak ja. Także miejmy nadzieję, że Jezus będzie miał usłuch w tymczas tej 6 godziny i drogi. porque todo se parece aía de acción a día a día a día No, 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 no.